Contraba el botón del micrófono. Muchas gracias por venir. Y el motivo de esta comparecencia ante ustedes es adelantar con lo que es la información que tiene Tour España, que básicamente lo que hacemos es modelizar con la información disponible del Instituto Nacional de Estadística y lo que son nuestros modelos de previsión, lo que adelantamos o estimamos nosotros que va a ser el cierre de la información sobre el sector turístico que confirmará el Instituto Nacional de Estadística a final de este mes. Pero nosotros ya tenemos una previsión previa que sí nos gustaría adelantarles a todos ustedes para que tengan el mismo grado de información que tenemos nosotros sobre cuál ha sido el cierre del año 2016 en un sector tan importante para la economía española. Bien. A ver, ¿dónde está esto? Bien. El dato más relevante, sin duda ninguna, es la entrada de turistas internacionales en número de llegadas. Que por primera vez supera los 70 millones de turistas y estamos en el 75,3 millones, que es lo que estamos ahora mismo nosotros estimando. Que será un cierre muy cerqueno a lo que se confirmará definitivamente, como les decía, por el Instituto de Estadística. Esto es un récord histórico. Nunca en España hemos tenido un número de visitantes de esta magnitud y un incremento muy sustancial en el propio año del 9,9%, lo cual quiere decir casi un 10. Estamos cercanos a los dos dígitos en incremento de número de llegadas de turistas internacionales. El gasto también tiene un récord histórico. Estarán en torno a los 77.000 millones de euros, lo que supone un incremento por encima del 8%, también muy notable. Como pueden ustedes imaginar, esto supone un fuerte impulso al sector turístico y una confirmación que ha sido una temporada excepcional del año 2016 y el buen hacer que está haciendo un sector que está clasificado internacionalmente como el más competitivo del mundo. Y las cifras así lo están corroborando. De la misma manera, el gasto medio por turista ha alcanzado los 1.023 euros, es un 3,75% más, y el gasto medio diario también aumenta un 6,5%. Teníamos siempre un problema en el sector que estábamos viendo en los últimos años en los que el gasto no aumentaba sustancialmente porque se reducía la estancia y dentro de las estancias el gasto no aumentaba tampoco sustancialmente. Este año la tendencia es muy clara. Hay un aumento tanto por día de estancia como por el conjunto de la estancia que tiene ese turista en nuestro país en el tiempo que está visitándonos y comprando nuestros servicios. Bien. Si vemos la evolución en estos últimos años, ven que hemos tenido incrementos muy importantes en los años pasados, desde el año 2012, pero sin duda ninguna el año 2016 es excepcional. Un casi 10% duplica prácticamente lo que ya ocurrió el año anterior y es una cifra significativamente superior a todas las que vemos en los últimos años en la evolución de un sector que ha sabido mantenerse en la competitividad, como decía anteriormente, y mejorar su oferta, hacerse atractivo y ser capaz de avanzar en su modernización y en la promoción de nuevos mercados y nuevos productos, que luego lo veremos con otra serie de actos. Por comunidades autónomas, vemos que se produce un incremento casi generalizado en el conjunto del territorio nacional. Aquellas comunidades autónomas que han tenido un decremento en el número de visitantes extranjeros, sin embargo, se han visto muy compensadas por aumento de visitantes o turistas españoles. Esto, lo que es la cifra global del sector, queda muy modulado por lo que les acabo de decir y destacan especialmente, porque todas las comunidades autónomas mejoran en lo que son los productos turísticos habituales, a dos dígitos, como están prácticamente viendo, o prácticamente a dos dígitos, casi todas de ellas, pero destacan especialmente las comunidades autónomas de turismo de interior. Si se fijan en Castilla y León, se pueden fijar en Aragón, se pueden fijar también en Extremadura, Castilla-La Mancha. Esto significa un éxito del turismo de interior, que hasta ahora era menos relevante. Significa un éxito de los nuevos productos que se ofrecen dentro de ese turismo de interior. Estamos hablando del ecoturismo, podemos estar hablando del turismo urbano, el turismo cultural, el turismo enológico. Y dentro de un comportamiento excepcionalmente bueno del conjunto de los productos y de las comunidades autónomas que hay en nuestro país, destacan especialmente la mejora de los mercados más nuevos y de los productos más nuevos. Lo cual es también una buena noticia, porque indica que el sector turístico tiene un futuro adicional con lo que son sus áreas de expansión más relevantes y más naturales dentro de un sector ya maduro y muy bien consolidado nacional e internacionalmente, como es este sector para el conjunto de la economía española. Por países sigue liderando el Reino Unido con casi 17 millones de visitantes. Podemos decir que no ha habido efecto Brexit en el año 2016. No se ha resentido en absoluto ni por crecimiento ni por volumen el turismo británico en nuestro país, lo cual es una buena noticia. Y esto es lo que debe continuar y lo que va a procurar el Gobierno español en todo este complejo proceso de negociación que tendremos con la Unión Europea. El siguiente país es Francia, vecino y Alemania. Y tenemos un avance muy sustancial en otros países, como es Irlanda y Portugal, con niveles de renta y similares a los nuestros en muchas cosas. Destaca también el turismo ruso con casi un millón de personas. Y si quieren el dato de China, que también es interesante, China tiene unos 400.000 turistas que se han incrementado el año anterior. Los datos no los tenemos para 2016, pero el año anterior, que supuso ya una duplicación. Veremos las cifras que se nos producen a final de año. Esas son las que nos tendrá que dar el INE. Pero el turismo chino también está teniendo un avance más que sustancial, como nos está corroborando la serie histórica. El gasto total de los turistas en España, como están viendo, desde el comienzo de la salida de la crisis se ha aumentado prácticamente en un 50%, como ustedes ven, de unos 50.000 millones de euros. Hemos pasado a 77.000 millones de euros con un crecimiento muy intenso. En estos últimos años y el año 2016 no ha sido una excepción. Por encima del 8% es una cifra más que notable. Y entiendan ustedes que 77.000 millones de euros es una aportación a la balanza por cuenta corriente de la economía española amplísima. Nos permite una cobertura de nuestra economía. El sector turístico siempre ha sido tradicionalmente favorable en su saldo, y ustedes lo saben, pero un volumen de 77.000 millones de euros que supone casi el 8% del producto interior ruto es una cifra más que notable. El gasto medio por turista, como ven, ha tenido un impulso muy notable de situarse en una situación más o menos estable desde el año 2013 al año 2015. Se mantenía un nivel de gasto inferior a los 1.000 euros. Ha pasado a superar los 1.000 euros. Es una cifra también muy importante. Cada turista que viene a nuestro país gasta más de 1.000 euros. Cifra que no habíamos visto tampoco hasta ahora. Y eso también ayuda a pensar que no es solo el número de visitantes, no es solo una cuestión cuantitativa, sino la intensidad de gasto está aumentando en nuestro país y lo ha hecho enormemente en el año 2016. Y esa es la tendencia que tenemos que seguir consolidando para el futuro. Como también lo ha hecho el gasto medio diario. A 138 euros es un aumento muy sustancial respecto a los 113 euros. Estamos en el orden de 110 euros por turista y día y hemos pasado a gastar casi a 140 euros. Como ven, el incremento es muy notable. Es del orden de un 25% en un solo año. Bien. Además, les quería hacer una serie de comentarios de cifras que sí ya son conocidas, pero creo que tienen que complementar la rueda de prensa de hoy. Es la mejora del peso del sector turístico en la economía española y del empleo. La aportación del turismo al proyecto interior bruto el año pasado se puso en el 11,1%, lo cual supone un punto más, más o menos, de lo que había al comienzo de la recuperación económica. Eso supone que el peso del sector turístico en esa actividad y en esa recuperación pues es mayor de lo que ha sido el resto de las actividades españolas en su conjunto. Interesante es el dato de empleo. El dato de empleo se sitúa en dos millones y medio de personas en el año 2015. Tendremos luego ya después, dentro de un tiempo, las cuentas para 2016, pero estamos hablando de dos millones y medio de personas, lo cual supuso un incremento de 130.000 personas en el empleo en el año 2015, una tasa de variación del 5,5%. Piensen ustedes que ese año la economía española aumentó su empleo en un 3%, cual quiere decir que el empleo en el sector turístico está casi duplicando en tasa de crecimiento al empleo en el conjunto de la actividad económica española. Esto es lógico porque el modelo de crecimiento económico español es un modelo de apertura, es un modelo de crecer a través de producir y exportar y los sectores exportadores y sobre todo intensivos de mano de obra como es el sector turístico son los que evidentemente más capacidad de creación de empleo tiene, que es una creación de empleo sana y sostenible porque se basa en la capacidad competitiva de la economía española. No es empleo que se creó por el endeudamiento de la economía española y una situación insostenible financiera y económicamente como ocurrió en la llamada época de la burbuja. Aquí lo que estamos hablando es un empleo que crece al ritmo de lo que somos capaces de competir y de exportar. Y en sectores, como digo, intensivos de mano de obra tiene una repercusión muy sustancial y que supone, como decía, el doble de aportación a la creación de empleo que lo que es el resto del conjunto de los sectores españoles. Y con todo esto dicho, que yo creo que son noticias muy buenas de las que todos nos tenemos que felicitar, es un sector del que todos los españoles tenemos que estar orgullosos y apoyar. La política económica debe estar ayudando a que estas cifras se consoliden y se mejoren, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.